Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Antes de morir me quiero, echar mis versos del alma Guantanamera, Guajira, Guantanamera Mi verso es de un verde claro, y de un carmín encendido Mi verso es de un verde claro, y de un carmín encendido Mi verso es un ciervo herido, que busca en el monte Amparo Guantanamera, Guajira, Guantanamera 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.